Más que todo para la juventud, entiendes, pero igual yo si hay para mí me lo pongo. También se vestiría gótica usted. Por supuesto, ¿y qué? ¿Por los años que tengo? No, reina, también creo que me merezco algo, ¿no? Exacto. O sea, no ser tan ridícula, pero igual me gustaría. Van ridículos. Ahora lo han dado todos los niños jóvenes. Por la misma moda. ¿Por qué parece que son ridículos? Porque parecen demonios, es verdad. Pues cada uno de los que hay es el gótica, ¿no? Yo voy a dejar aquí con bulghi. Pues mira, realmente yo soy español y estas modas así no me han gustado nunca. A ver, a mí mismo se pueden ver todas estas modas. Cada uno que me va con bulghi y punto. Hola, una pregunta ¿Qué le parece a usted a la gente que va a estudiar de Gótica? No sé, cariño mío Si cada cual es libre, podéis como quiera Que es un poco friki ¿Friki? Sí El tema de Gótica es de raba y eso ¿Qué? Es que ya está desfasado Está desfasado Es románico Ah, vamos, ¿y hubo visto los pies de un zapatero que van a ver y no va más? Ah, sí ¿Y qué traba de esas fotos? Pues anaven casi casi romániques Casi casi romániques ¿Y le gusta o no? ¿Qué opina? Hombre, cada uno que se va a hacer los coches de Gótica Va a ir con ellos, ¿no? El meu fill va molt estar embotis También, ¿no? Sí, el meu fill son músicos, todos El don major, sí, pero el petín, no Pero los dos majors van molt estar embotis Yo estoy orgullosa de que el meu fill chiquen del meu amo Pero si yo me casas con el zapatero, al menos ¿Qué le gusta el zapatero? Molto, pero el verbum no me gusta Si las chicas son góticas, pues que sean góticas, no hay libertad Exacto ¿Pero le gusta la moda gótica a usted? A mí personalmente no Y no me gustaría que mi hija lo tuviera O sea, que si tuviera que ir a Obama a ver a Obama, no las llevaría Ah, no, si ellas eran góticas, no las iba a disfrazar de otra cosa Eso es una porquería Mira, me dirías tú que están y se presentan así, que parecen usulinas ¿Y si fueran sus hijas? ¿Qué le diría a usted? ¿A mis hijas? Pues yo me cortaría la cabeza y yo fuera a mis hijas Porque en primer lugar, eso no es normal La verdad que ridículas Me parecen ridículas Impresionante para estar en un acto de estar Además no había más niñas El zapatero se lleva todo A cuenta de la crisis, sus hijas allá, la mujer allá Y los demás vengan a pagar impuestos Que ante un presidente de Estados Unidos Que es ahora nuevo, que es de la nueva generación Que serían unas chicas así Tienen que haberte vestido como ni falda En pirieta, es una mujer sin ese pelito así Con algún corrido de eso, de española, de españolear O vestida de dagarterana, lo que sea O no, así como se hicieron Fatal, porque han hecho el ridículo más grande que hay Porque pueden ir vestidas normalmente como les da la gana Son crías, son chavalas y ya está Pero no, así Mira, yo tengo una cosa Que yo soy partidaria Que todo está bien Porque dejemos a si sea Zapatero A si sea Rajoy Pero lo importante es que ellos querían verse en la foto Y bueno, yo no lo veo mal Porque a mí también me hubiera gustado Mira, por ahí, ve Si es, claro que sí Voy a poner a conmigo Y si tú tenguessis que ir a ver en Obama Y tenguessis dues nines Y seguessin góticas, ¿qué harías? Que tal, mira, que no hayan de negro Si no, les pintaría de blanc, también No, ya lo que haría sería Ya también me hubiera preferido de góticos Y así ya no tenemos todos en conjunto Toda esa familia de góticos Sí, sería Sería opción No sereu mai presidientes vosotros No, creo que tampoco lo presentaremos Pero... ¿Tenirías así a ver en Obama o no? No creo que ni hubiera a verlo, pero vamos Pero si te surgiera esta oportunidad ¿Te presentarías así o no? Sí, claro Que me lo damos y que me vaya yo Tengo que hacer una pregunta No, porque estamos preguntando por los góticos Es el único gótico que han trobat Y me os envío Pondre vos cul ¿Qué te parece la moda gótica? ¿Pero por qué te ríes? Porque me parece vergonzoso ¿Por qué? Pero a ver, explícame No te vayas No me gusta ¿Por qué no te gusta? Porque no, tío Bueno, las cosas no te gustan Pero tienen un porqué Se ríe Porque me parece raro O sea, que la moda esta No te vestirías tú nunca ¿Y qué te parece la gente que se viste de ella? Pues que si le gusta Que se lo vistan Pero... O sea, a veces A veces ves a gente con rata en la calle Pues quédate en tu casa haciendo eso Vale, gracias Hasta luego Bueno, pues ya os sabéis Y hasta aquí las preguntas de hoy Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!